¿Qué es lo que me pareció súper interesante? Me pareció súper interesante porque al conocer este tipo de agencias pequeñas, como que te ayuda a aspirar a emprender un proyecto similar o simplemente buscar este tipo de empresas para trabajar con ellos. Desde que llegué a EUDE me encantó porque no son maestros académicos, son profesionales que te están enseñando lo que ellos están haciendo. Vas viendo lo que te enseñan los profesores en las clases a diario y ya lo vienes a ver acá cómo se ejecuta, cómo ejecutan las tareas, el día a día de ellos que es muy importante y enriqueces el conocimiento que estás teniendo. Y el ver cómo una agencia maneja marcas como L'Oreal, como Banco Santander y cómo ver que la publicidad de estas marcas nace desde personas comunes y corrientes como nosotros y venir y decir, oye, yo también puedo aspirar a esto o posiblemente mi idea es muy pequeña, como lo mencionaba el CEO, pero si tienes las ganas de venir e implementarlo vienes y dices, yo también puedo.